A continuación, Hechos de la Historia R.D. Manifiesto del Movimiento de Liberación Dominicana, leído por el Comandante. Muy buenos días, mi nombre es Escalés Reyes Batista, y aquí le paso a mi compañera. Hoy estaremos hablando de la parte de la R.D. Heroica, el 14 de junio. En junio de 1959, con apoyo cubano, llegaron a la Tierra Dominicana tres expediciones contra el tirano Trujillo. Una de ellas fue trasladada en un avión que aterrizó en constante el 14 de junio. Otra que llegó en una embarcación por Estero Odo y la última por Mamá. Como parte de esta gesta heroica que hoy conmemoramos con nuestro pueblo, tiene cuatro grandes perros que participaron en la misa. Ellos son Conrado Hernández Fauda, Salvador Martínez, Héctor Mateo, Andrés Emilio Pérez. Un día como hoy conmemoramos que se cumple 64 años de esta gesta heroica del 14 de junio. El nombre del Movimiento Revolucionario del 14 de junio nace de la inspiración de la gesta gloriosa de Contanza, Maimon y Estero Odo, del 14 y 20 de junio de 1959, que fue una expedición formada por 198 hombres dominicanos en el exilio y un grupo de extranjeros de diversa ideología, que apoyaron al Movimiento Liberación Dominicana con el interés de darle término a la dictadura de Rafael Leónida Trujillo. Expedición que no tuvo éxito en el orden militar, sembró la semilla de libertad e inspiró a los creadores del Movimiento Revolucionario el 14 de junio para colocarle ese nombre en honor de los héroes y mártires de esa gesta. Ahora vamos a continuar con el himno 14 de junio. La delegación de la fila se ha convertido en unuuuu CAZO de 2014. Su sacrificio, que Dios bendijo, la patria entera glorificará. Como venace a los valientes, de allí cajeron con la libertad. Llegaron llenos, de patria y neat, enamorados de un puro ideal. Y con su sangre sangra un ensenero, la dama busca de la libertad. Su sacrificio que Dios bendiga, la Padre entera glorificará. Como homenaje a los valientes que allí cayeron por la libertad. 14 de julio, tu Dios va a expresionar, tus mártires están... Vinicio Mateo, Andrés Emilio Pérez y Salvador Martínez, hijos de Sabana de la Mar. Así que tengan un feliz día y que Dios les bendiga. Jacy, vuelva atrás, en fila organizada, por eso lo organizamos así. Como entramos todos los días, así vamos a entrar hoy, en orden y en fila.